¿Está reaccionando, chicas? ¡Ay, qué suerte! ¡Qué guay! ¡Qué suerte, che! Hola, Katy. Es que fue un golpazo en la cabeza. Dices que uno empieza como a dilar un poco. Mirá, por ejemplo. Claro. Oseo. Sí, sí, sí. Tuvo un fuerte golpe en la cabeza y perdió el conocimiento. ¿Lo recuerda? Qué feo. ¿Vos? ¿Yo? ¿Vos? Claro. ¿Qué tal? Tranquila, tranquila. No hables, no hables mucho. Sí, no hables mucho. ¡Te voy a matar! ¡No por ti! ¡No por ti! ¿Voy a matar? ¿No? ¿Qué afina? ¿Algún calmantito? Dele algo, doctor. Porque no tiene que hablar. No es bueno que hable. Yo la vi, si son las mismas. No sé de qué estamos hablando. Esta vez que está como... No, negro, no, soltame. Negro, si yo la vi es la misma. Ella es. No, mi amor, soy su espina, soy. Porque tú me engañás más. ¿Eh? Yo ya sé. No, no, no. Sí, yo ya sé. No sabe nada. ¿Qué pasa? Es más grave. No va a... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le dieron? Un calmante, ¿no, doctor? Ah, exacto, sí. Ahí está. Eso le va a ser bien. Sí, sí, claro. Hacía falta. Mucho nervio. Ya está, ya está. Bueno. Bueno, gracias. ¿Quiere que lo acompañe a la casa, doctor? A la puerta. Necesita reposo. Sí, 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 sí. Yo que sea tranquilo, yo me comprometo a llevarla para mi casa. Ah, ahí está. ¿Por qué a su casa? A atenderla. Este, está bastante bien. Bueno, porque lo... No, hasta la puerta. Ah, él. Si tiene la casa, ¿no? Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, ¿eh? Muy amable. Muy gentil. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba uno, 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 uno. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Este está ahí arriba! ¡Vamos, bueno! ¿Qué te pareció? Agarrame la vinchita, la vinchita. Sí, la vinchita. Acá está, la vinchita. Ahí está. Vamos, vamos. Y no te lo va a atender así. No importa, yo lo hablo con eso. ¡Ay, Luca! ¡Ay, Luca! ¡Ay, Luca! ¡Ay, Luca! No, negro está en la nuca. ¡No! ¡Ah, el golpe en la nuca! ¡El golpe en la nuca! ¡El golpe fue la llevada de negro. ¡Eso te está mal! ¡Eso te está aclarando! ¡Pobre! ¡Pobre! Mira cómo quedó Rocío. Mira cómo quedó Rocío. ¿Se llama el médico? A mí me da. ¡Pará! ¡Ay, donde deje el teléfono!